¿Estás cansado de organizar reuniones y que nadie pueda o que sea un problema encontrar el momento en el que la gran mayoría de tus invitados puedan? ¿Qué tal sería tener la opción de, antes de enviar la invitación, poder conocer cuál es el mejor momento de mayor disponibilidad de todos y además enviarles opciones para que ellos escojan en cuáles pueden y cuál de ellas es la preferida? ¿Conveniente, no? Quédate y te muestro cómo hacerlo. Mi nombre es Carlos Castro, soy empleo de Microsoft y cada semana te traigo un nuevo consejo para que seas un poquito más productivo de tu trabajo o para que saques más jugo a las aplicaciones que utilizas día con día. Así que no olvides suscribirte al canal, hacer clic en la campanita y sobre todo si te gustan los vídeos, regálame un like y compártelos. Como quizá ya sabes, Microsoft Outlook te permite enviar invitaciones a reuniones a diferentes personas, inclusive ver la disponibilidad de tus invitados en el slot específico que estás sugiriendo. Siempre claro que ellos estén dentro de tu organización y que además tengan la opción de compartir el calendario. Pero hay veces que esto no es suficiente porque siempre existe quien no puede o quien prefería otra hora o quien dice no tienes varias opciones que enviarme. Y bueno, esto vuelve complicado cuando son más de dos invitados, ¿cierto? Y es por eso que hoy te quiero mostrar Find Time, un complemento de Outlook que te permite ver desde antes de enviar las opciones cuáles son los diferentes momentos en las diferentes fechas en los cuales hay mayor disponibilidad de tus invitados. Y así tú puedes seleccionar estas opciones, compartirlas con tus invitados, que ellos las vean, digan en cuál sí tienen disponibilidad, además cuál de ellas prefieren, para que tú como organizador puedas ver una foto completa de cuáles las preferencias de todos ellos y al final enviar la invitación correspondiente. Así que vamos al ordenador y te muestro cómo se utiliza. Lo primero que haremos será agregar el complemento o Add In de Outlook que se llama Find Time. Para eso haremos clic en este icono de Get Add In's y Outlook nos abrirá una pantalla de diálogo donde podremos buscar nuevos conectores. En el cuadro de buscar complementos voy a escribir Find Time y hago clic en Enter. En los resultados me muestra Find Time, que es el complemento que queremos agregar. Hago clic en Agregar, por cierto podemos ver que es gratuito, hago clic en Agregar y me pregunta si acepto los términos de licencia y directiva de privacidad. Hago clic en Continuar, que quiere decir que sí los acepto y esto me agregará el complemento a mi Outlook. Aquí ya está agregado. Voy a hacer clic en Cerrar en este cuadro y ahora lo que haremos será crear un nuevo correo electrónico desde el cual estaré solicitando a mis invitados que elijan cuál es el mejor momento para la reunión. Hago clic en Nuevo Correo Electrónico y aquí podremos ver que tenemos un nuevo ícono en nuestra barra de herramientas que es New Meeting Poll de Find Time. Haré clic en él y veremos que del lado derecho se me abre un nuevo panel que dice Find Time. Aquí me dice las instrucciones, me dice que mis invitados requeridos deberán estar en la línea para y mis invitados opcionales en la línea con copia. Entonces voy a agregar algunos invitados en la línea tú o para. Aquí he agregado dos personas de mi organización y una persona externa, que es otra cuenta mía personal. Una vez que hayamos seleccionado nuestros invitados vemos que nuestro panel derecho ha cambiado. Lo primero que tenemos que especificar es cuál es la duración de nuestra reunión. En este caso la duración por defecto es 30 minutos. La vamos a dejar en 30 minutos media hora. Además podemos seleccionar que sólo sea en horas laborales y la zona horaria en la cual estamos trabajando, la cual por defecto será la nuestra. En la parte de abajo podemos ver el listado de fechas de nuestro mes. En este caso es noviembre de 2020. En la línea de abajo tenemos la semana y vemos en cada uno de los días un código de colores. En este ejemplo vemos que el 23, 25, 26 y 27 todos están en verdes porque en todos se encontraron momentos de disponibilidad para todos. Sin embargo el 24 de noviembre no existe ningún slot con todos disponibles. Voy a hacer clic por ejemplo en el 25 y aquí podemos ver en la parte de abajo cuáles son las opciones en las que hay disponibilidad. Por ejemplo aquí me dice que a las 12 y media tres de nosotros, los que estamos en verde, tenemos disponibilidad. Si viéramos algún muñequito en morado quiere decir que dentro de este slot de tiempo esta persona tiene algo tentativo. Por último los muñequitos en color gris son aquellos que son externos a mi organización y por lo tanto FindTime no puede conocer la disponibilidad. Adicionalmente del lado derecho de cada uno de los slots de tiempo vemos dos iconos. Uno primero que es un muñequito donde me dice cuál es la disponibilidad de cada persona por nombre. Como pueden ver aquí estoy yo y si yo quisiera también ver cómo está mi calendario dentro de ese slot de tiempo puede hacer clic en el último icono que es el calendario. Lo voy a cerrar haciendo clic en el mismo icono y yo puedo decidir si quiero que este slot sea una de las opciones enviadas a mis contactos. Voy a seleccionarlo, también voy a seleccionar otras opciones en otros días. Por ejemplo el 26 voy a hacer clic y aquí vemos que tengo dos opciones también. Voy a seleccionarlas una a las 12 del día y otra a las 12 30. Ahora puedo hacer clic en siguiente. Aquí existen unas opciones adicionales. Aquí voy a dejarlo como está por defecto. En la parte de abajo me muestra las diferentes opciones que he seleccionado para enviar y ahora ya puedo decir que agregué mis opciones a mi correo electrónico haciendo clic en add to email. Como puedes ver me ha agregado dentro de mi email el cuadro de las diferentes opciones. Ahora ya puedo hacer clic en enviar. Ahora abriré mi sesión de outlook de uno de los invitados que soy yo pero con mi otra cuenta y podemos ver que aquí me llegó el mismo correo electrónico con la tarjeta donde me dice quién es el organizador, cuál es la duración y además me dice que existen tres opciones provistas para que yo seleccione la preferida. Voy a hacer clic en seleccionar opciones. Aquí me pide que identifique cuál es mi nombre, cuál soy, cuál de los invitados soy yo. Voy a hacer clic en este. Del lado izquierdo de mi tarjeta puedo ver las diferentes opciones. El miércoles 25, 12 y media, jueves 26, 12 y 12 y media. El miércoles 25 a las 12 y media yo no tengo disponibilidad. El jueves 26 sí puedo a las 12 y a las 12 y media pero además a las 12 es mi preferido. Voy a hacer clic en preferir. Entonces el sí pasa a preferido. Entonces aquí estoy diciendo para cuáles sí puedo pero de las que sí puedo cuál es mi momento preferido. Y hago clic en votar. Me dice que se han enviado los votos. Puedo cerrar y ahora me voy a regresar a la perspectiva de mi organizador. Como podrás ver ha llegado el correo Reunámonos y me dice que una persona ha votado. Aquí me dice que Carlos Castro ha votado y además yo puedo ver cómo han votado. Voy a hacer clic en View Poll y una vez aquí yo tengo las opciones de enviar un recordatorio. Por ejemplo a Miguel Ángel que no ha respondido y además puedo ver cuáles han sido las respuestas de las otras personas. En este caso me muestra cuáles mis opciones. Obviamente yo siempre dije que sí podía. Puedo ver que Carlos Castro que es mi otra cuenta dijo que no podía a las 12 y media. Prefería a esta hora y sí podía a las 12 y media del jueves 26. Y Miguel Ángel no ha respondido. Como hay una persona que sí prefiere y además yo sí puedo voy a hacer clic aquí mismo en Nueva Reunión. Que lo que me hace es abrirme la cita para que yo pueda enviar la invitación. Me pone a los invitados y aquí yo ya puedo simplemente enviar la invitación con el slot seleccionado. Y bien ¿qué tal? Bueno ¿no? Pues espero que haya sido de utilidad para ti y sobre todo si te gustó no olvides dejarme un like, suscribirte al canal, hacer clic en esa campanita y nada. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.